chicas qué tal bienvenidos a su canal psico master muy bien amigos amigas por fin por fin amigos amigas ha salido aprobado el segundo padrón de beneficiario de el bono familiar universal así como lo escuchan estimados y estimadas el ministerio del trabajo y promoción del empleo el día de hoy 24 de julio del 2020 a través del periódico oficial del perú el peruano ha mencionado que ha aprobado ya el segundo padrón de beneficiarios del ámbito urbano es decir amigos amigas el segundo padrón ya ha sido emitido por reniec y ha sido elevado a las autoridades correspondientes como el ministerio de trabajo y promoción del empleo para que puedan ahora sí como se dice aprobar este padrón es decir ya se tiene seleccionado a todos los beneficiarios que van a acceder a este segundo padrón tal como menciona se menciona aquí se ha identificado a más de un millón ochocientos cuarenta y dos mil ciento cuarenta y nueve hogares y tres millones doscientos sesenta y tres mil novecientos sesenta y seis personas potencialmente beneficiarias del subsidio del gobierno como pueden haber como pueden ver acá estimados y estimadas se escribieron un aproximado de tres millones de personas y se han identificado a más de un millón ochocientos cuarenta y dos mil ciento cuarenta y nueve hogares y tres millones doscientos sesenta y tres mil novecientos sesenta y seis personas potencialmente beneficiarias miren se han incluido más personas de lo que estaba programado en el padrón bueno a ver vamos a con la noticia como pueden ver el día de hoy actualizada la noticia 24 de julio del 2020 a las 9 y 2 de la mañana el ministerio de trabajo y promoción del empleo aprobó este viernes el segundo padrón de beneficiarios en el ámbito urbano de el bono familiar universal que se ha otorgado a las familias en condición de vulnerabilidad por el por el impacto económico de la pandemia del covid-19 asimismo se menciona que según la resolución ministerial número 139 2020 guión tr publicado hoy en el diario oficial el peruano se ha identificado a un millón ochocientos cuarenta y dos mil ciento cuarenta y nueve hogares y tres millones doscientos sesenta y tres mil novecientos sesenta y seis de personas potencialmente beneficiarias de este subsidio monetario monetario y cuyo proceso de pago queda a cargo del ministerio de el trabajo a ver el prosigo dice así desde mayo pasado el gobierno viene haciendo entrega del bono familiar universal de setecientos sesenta soles con el objetivo de inyectar liquidez a más de seis millones de hogares si desea saber si es parte de esta lista de beneficiarios el ministerio de trabajo y desarrollo inclusión social midis ha propuesto a disposición de la población el portal bono familiar universal punto p para realizar la consulta bueno amigos como pueden ver entonces ya es oficial ya acaba de salir entonces ya es mejor dicho ya se aprobó el segundo padrón como hemos explicado en anteriores vídeos el proceso era el siguiente no el proceso era que una vez que el registro nacional de hogares representado por reniec haga la evaluación correspondiente y los filtros es decir seleccione a las personas que van a ingresar y que personas no van a ingresar en el segundo padrón del total de inscritos una vez que ellos cierren el padrón iba a ser elevado no la segunda fase era elevarlo a las autoridades correspondientes que son el midis y el ministerio del trabajo y promoción del empleo para que ellos puedan hacer lo que viene a ser lo que nosotros conocemos como cerrar el padrón o mejor dicho aprobar el padrón de beneficiados ahorita ahorita ya está en esta segunda fase el bono familiar universal segunda lista la otra fase viene a ser ahora que una vez que ya es aprobado por las autoridades correspondientes el segundo padrón de beneficiados ahora éste tiene que ser publicado o tiene que ser actualizado en la plataforma que nosotros conocemos ok la plataforma es esta esta página que nosotros conocemos ya tiene que ser ahí actualizada ahora todos los beneficiarios que han ingresado ok para que finalmente en las redes sociales o a través de nuestro canal nosotros podamos brindarles a ustedes y decirles que efectivamente ya la ciudadanía puede consultar en dicho enlace para que puedan ustedes ver si es que han ingresado o no a este subsidio entonces falta un proceso más que sería ahora que este segundo padrón aprobado ahora tiene que subirlo a la base de datos de la página oficial para que finalmente la ciudadanía pueda consultar entonces este ya es una gran avance amigos amigas porque porque ya se aprobó el segundo padrón ahora es cuestión nada más que ese segundo padrón aprobado sea subida a la página web no seguro será en el transcurso de algunos días más para que la ciudadanía pueda consultar si es que accedió o no a este subsidio ok bueno amigos esa era la información hay que alegrarnos ya se aprobó entonces segundo padrón solamente ahora hay que esperar que dicha información sea subida a la página web eso demorará un par de días más para que la ciudadanía pueda consultar si accedió o no a este subsidio bueno cuídense mucho ya será conmigo hasta la próxima